¡Viva! Escucheme algo el interrogante Y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Una limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde puedo ahora? Yo voy a que te dice el primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende gris Eso que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad eres la original Demuéstramelo ahora Y soy el macho de tu vida No soy culpable De esa voz A envidiar a tu familia No soy mallaca Aunque haya candela Porque sé que tú me quieres Mamacista Yo soy el hombre Que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Ay Ay Que te enseñó a querer Música Es que me gusta esa mujer, amiga mía sin haber Música 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 Música